Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y en el video de hoy vamos a hablar de la NFL y algunas noticias interesantes así que antes de comenzar, recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado pues comenzamos, que el coreback sustituto Jordan Love podría pedir el traspaso en dado caso de que Aaron Rodgers regrese con el mismo equipo de los Green Bay Packers la siguiente temporada que yo en lo personal, en primera pienso que Aaron Rodgers no se va de Green Bay Green Bay están pues muy aferrados a él, lo aman a Aaron Rodgers y por lo del mismo Jordan Love, pues bueno, no creo que él sea el sustituto de Aaron Rodgers nunca me he creído ese cuento, pero creo que sí debe pedir el traspaso creo que debe de irse a un equipo en donde pueda tener una oportunidad de ser titular y demostrar según él el talento que tiene y pues bueno, creo que si se queda Aaron Rodgers un año más Jordan Love tiene que pedir el cambio de Green Bay Packers y pues bueno, también han informado que hay varios equipos interesados en el coreback del equipo de los Seattle Seahawks, Gino Smith Gino Smith está teniendo un temporadón mucho mejor que la temporada que está teniendo Russell Wilson con el equipo de Denver Broncos y pues bueno, el equipo de Seattle están muy por muy interesados en extenderlo en quedarse con Gino Smith pero según el insider Jordan Schultz hay varios equipos que van a buscar un coreback y pues bueno, un coreback es lo que siempre se anda buscando también equipo de Dallas han firmado al veterano receptor T.Y. Hilton y pues bueno, me parece una buena firma tampoco T.Y. Hilton es un receptor ya de mil yardas pero es de esos receptores que los buscas para hacer la jugada grande y me parece buena firma para Dallas que no creo que vayan a ganar el Super Bowl también equipo de los Leones de Detroit ven al coreback Jared Goff como su coreback franquicia el coreback del futuro yo en lo personal pienso que si Detroit quieren un equipo de Super Bowl quieren ser un equipo que en algún momento lleguen a ser considerados como un equipo de Super Bowl Jared Goff no es el coreback de Super Bowl si tú quieres un equipo que compita que se meta a playoffs que sean eliminados ahí en playoffs que no lleguen al Super Bowl pues Jared Goff claramente es tu coreback pero bueno por el momento creo que sí es el coreback de Detroit porque tampoco nos vamos a volver locos y vamos a decir Detroit del siguiente año si consiguen un buen coreback los podemos en el Super Bowl no, con calma como dice la canción con calma y pues bueno yo pienso que Jared Goff dos años a lo mejor en Detroit y después se van a dar cuenta que no es ese coreback y lo van a terminar pues cambiando también equipo de los Falcons han este cortado al receptor Damian Williams informó Adam Schefter al Rooney Back perdón Damian Williams y este pues tenemos lo último es este todo lo que hay el día de hoy y ya sabes suscríbete deja tu like y hasta pronto y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!